La personalidad... ¿Qué pasa, amigo? Buenas noches. Hombre. Oye, esto no estaba previsto en el guión. Hola, buenas noches. Buenas noches. Encantado. ¿Algún problema? ¿Qué es policía usted? Digirando a seguridad de... Ah, de Josep Panglada. Ah, muy bien. Por si... Ah, bueno. Que no estuviera Robert Hernando por aquí, un hacho mullera. Oye, pero tanto peligro corre su integridad física. Hay mucha mafia en Cataluña, ¿verdad? Y este hombre también, ¿no? Yo soy el exporta de ellos. ¿Qué soy del CECIDO de...? Ah, también... No, pero ¿cuánto vais a venir? Bueno, hombre. ¿Cuánto va...? Anglada, nos dirá... Nunca has estado mejor custodiado que esta noche en la ratonera. Bueno, ellos tienen un orden de alojamiento de 200 metros. De 200 metros. No se pueden acostar a mí. Lo dictó el juez. Ya, ya, ya. Pero bueno, tampoco he pensado... Oye, ¿y qué venís en comisión de servicios? ¿Os ha enviado alguien? Oye, pero... Oye, es especial este programa, ¿no? Es especial, ¿no, Armando? ¿Y usted con la guitarra? ¿No? Ah, también, ¿no? A custodiar a Anglada, pero con la guitarra. Hombre, mira. No, no, no. A ver, a ver. Miren ustedes, una placa oficial. Pues nada, a su orden y a lo que ustedes digan. Bueno, aquí no corres peligro, ¿eh, Josep? No, no, ya lo veo. Aquí no corres peligro. Oye, oye, oye. La murga, la murga, la murga. La murga. Echa una miradita. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, vais a interpretar cuatro temas esta noche en la ratonera. La murga de Sevilla. No, no, no. De Málaga. Me han dicho que se llevan los sevillanos y los malagueros. No, no hay nada peor. Me han dicho que se llevan muy mal, ¿no? Es verdad, ¿no? Es verdad. Es fútbol, es fútbol, es fútbol. Oye, vais a interpretar que habéis grabado cuatro temas. Pero, ¿atrevéis algo a capela? Sí, ahora. Dedicado a quién, al amigo Josep Anglada. Vamos, Josep. Vamos, vamos. Vamos a hacer un cuple dedicado. Ah, de Artur Mas. Venga, adelante. Ah, vale, vale. Artur Mas, ¿no? Artur Mas, ¿no? Vale, vale. Barra libre. Barra libre. Barra libre. Qué espectáculo. Por cierto, la paquera. Es que no puede ser, no puede ser. Yo lo decía. Vengo mosqueado. Uno de mis bloques, que no está bien del coco, que quiere independizarse de la comunidad de vecinos. ¿Cómo te va a ir con esto? Claro, aprendido de Cataluña, del Artur Mas, que una cosa no va sin. ¿Te lo explicamos con mamá? A ver, a ver, a ver. ¡Déctor! ¡Otra velada a este tipo! ¿Se lo explica ahí a Josep? ¡Un, dos, tres! Otra velada a este tipo. Que bote toda su gente. No quieren ser españoles. Quieren ser independientes. ¡Qué cancino! Yo le digo que paciencia, no quiero entrar en esta tonta guerra. Llevo 20 años casado, vino en el libro, yo de mi suegra. Mirar turmas de mi vida, si te da la independencia. Te veo dentro de tres años, cuando te la den entera. Sufre, mamón. Llorando con toda tu gente, saltando al baño por la frontera. Vale. Si has perdido a tu perro, yo lo puedo encontrar. Muy, 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 muy. Si has perdido a tu suegra, mejor no la voy a volcar. Si has perdido dinero, entre todos nos ponemos. Y si es para una mudanza, entonces ya lo vemos. Bravo, 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 bravo. Muy buena, muy buena. Eduardo, gracias, amigo. Sois los mejores, ¿eh? Encantado. Venga, a triunfar, a triunfar. Venga. Muchas gracias. Oye, te puedo asegurar, Josep, que esto no entraba en el guión. Oye, estoy emocionado. A la hora de honor, que esto no entraba en el guión. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, sensacional. Genial. Bueno, ¿sabes que te digo una cosa? A ver, a ver. ¿Sabes que te digo una cosa? Oye, qué arte tienes. Que quizás me quede unos cuantos días. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Mira lo que dice Josep. Eduardo, ya. Vete para acá, vete para acá. Estoy tan emocionado. Ustedes saben que, Eduardo, cuando teníamos la televisión entrañable, costavisión. Oye. Los pelos, Edu, los pelos. Se la regalaría a Josep, pero es que es la única que tengo. Lo que sí le voy a regalar, a Josep, una gafa de los espías. Ah, bueno, muy bien. Se la va a regalar. Muy bien, muy bien. A ver cómo me quedan. A ver cómo me quedan. A ver cómo me quedan. Oye, por cierto. Hostia, oye, bien, bien, ¿no? Bien. Esto es un regalo. Oye. Pues muy bien, muchas gracias. Eduardo, tiene mérito.